Imágenes y declaraciones de los reos que aún se mantenían amotinados, afirmando que la lucha de las bandas continuarán a lo interno. ¿Pero qué pudieron escuchar? No se escuchó nada. Las familias gritaron por varias horas solicitando información a las autoridades del sistema preitenciario. Disparos, todavía sí se oían disparos porque nosotros estábamos hasta allá en la mera entrada. El saldo de la trifulca, 17 reos asesinados. Las autoridades de la morgue de Escuintla indicaron que los cuerpos tenían señales de tortura. Tres de los reclusos fueron decapitados. Bueno, tenemos que hablar de varios temas porque ante la nueva tragedia el gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades mayor control en los penales del país. Al tiempo de ofrecer colaboración al Ministerio de Gobernación directamente, realmente hay preocupación en el gobierno de Estados Unidos. Llegaba la información que se conocía ayer de esta situación que se está viviendo en el penal y esto decía justamente la autoridad representante del país aquí. Es muy importante que el sistema penitenciario siga tratando de controlar la situación y si nosotros podemos ayudar, vamos a hacerlo. Y consultados, dos ex directores del sistema penitenciario expresaron que en buena medida los problemas en las cárceles y especialmente en las de máxima seguridad están relacionadas con la corrupción que permite el paso de armas, drogas y teléfonos celulares hacia dentro de los penales. Además, ambos consideran que el sistema de reinserción se debiera existir ya dentro de las cárceles y simplemente el mismo no está. Una solución para que las personas que puedan salir de prisión y que nos ayuden a assassinar los centros de detención, que se haga rápido. Se necesita una reforma urgente porque de lo contrario, mientras no haya una reforma, lo que va a suceder es que se va a ir incrementando la población privada de libertad. Va a llegar un momento a colapsar y entonces esto va a requerir no solo muchos más recursos, sino que muchos más problemas. El capitán Bayron Lima que ha creado un imperio dentro del sistema penitenciario para poder cometer acciones que van al margen de la ley. Es decir, desde salir de las cárceles con permisos judiciales de dos, tres días y con toda la frecuencia que se tenga, hasta de tener el control de que se llegó en un extremo, de que todos los días a las seis de la tarde aproximadamente de todas las cárceles se le faxeaba a él. Imagínense cuáles eran los privados de libertad que habían entrado para que pudiera decir cuál era la talacha, es decir, la cantidad de dinero que debía de aportar cada quien. Muchos de ellos como exmilitares inclusive llegaron a ser conocidos o expromociones también del mismo capitán Bayron Lima y esto le generó al capitán Lima precisamente el poder convertirse hoy por hoy, diría yo, en el rey, amo y señor de las cárceles de Guatemala. La ministra de Gobernación toma decisiones en las cuales deja a cargo a guardias y esto es a mi criterio, es error. No es únicamente un amotinamiento de esta naturaleza, sino muchos más han habido y si no tiene mucho cuidado en estas fiestas de fin de año, pueden haber más. Bueno, y 15 de los 16 diputados electos a quienes el Tribunal Supremo Electoral les revocaba su derecho de juramentarse debido a problemas con la justicia, accionaron contra los magistrados electorales. Cada uno ha presentado por lo menos dos acciones para que puedan tomar posesión el 14 de enero próximo. Aquí tenemos la crónica de un tema que ha preocupado y que sigue generando reacciones y comentarios de los analistas. De recursos, entre nulidades y revisiones ingresaron al Tribunal Supremo Electoral, interpuestos por los secretarios generales de los partidos políticos y los diputados electos que no podrán asumir por disposición del órgano electoral. Estamos ya para empezar a analizar cada una de las impugnaciones. Tenemos el plazo para resolver y lo vamos a estar haciendo dentro del mismo. Los recursos buscan revertir la decisión de los cinco magistrados de no adjudicar las curules a 12 de los electos que tienen proceso de antejuicios pendientes y tres contratistas del Estado por restricción constitucional. Si alguien está inconforme a la resolución de los recursos, debe acudir a otras instancias, en este caso a la vía constitucional. El Pleno tiene un plazo de tres días para resolver las impugnaciones y que éstas continúen la vía legal. No obstante, en 14 días serán entregadas las credenciales a todos los candidatos electos a cargos de elección popular. Nuestra decisión, pues ya por parte nuestra, ya no habría más que hacer por parte del Tribunal. Hemos convocado nosotros para el día lunes 14, pues para entregar las credenciales. La misión de observación del sector privado, quien entregó al Pleno el informe de lo observado en el proceso electoral, respaldó la decisión del Tribunal. La parte interesante es de que el Tribunal ha ido reforzando cada vez más lo que es la aplicación de las normas electorales. Y en ese sentido creo que toda la población está muy contenta y agradecida. 6 con 4 en otros temas nacionales. La Policía Nacional Civil iniciará el plan de protección de las fiestas navideñas el próximo 10 de diciembre. Los agentes de seguridad no podrán entrar en descanso vacacional durante esta época y la protección se centrará sobre todo en centros de consumo. La orden de seguridad por las fiestas de fin de año, que pretende proteger a los ciudadanos de hechos delictivos, arranca el próximo 10 de diciembre. Por instrucciones de la señora ministra de Gobernación se incrementarán todos los operativos a nivel nacional, específicamente en centros comerciales, agencias bancarias, cajeros automáticos y lugares de mayor afluencia de personas. Está dirigida a través de los siete distritos y 22 comisarías en el país. El plan operativo se ha establecido con los nuevos agentes que acaban de graduarse, cubriendo aquellas comisarías de mayor incidencia criminal. Y el objetivo es garantizarle a la población específicamente que pueda realizar no solo sus transacciones bancarias con toda seguridad, sino que también realice las compras que tienen acostumbrados a hacer durante este fin de año. El viceministro recomendó utilizar lugares con presencia de seguridad privada y policial. Y pasamos ahora a hablar de las noticias departamentales. Lo que sucede en el interior de nuestro país colocamos en pantalla a esta sección de Prensa Libre que dice en su titular suben extorsiones durante diciembre, aumenta el pasaje en Zacatepec, que los transportistas denuncian que les exigen pago de 12 a 40 mil quetzales. Durante esta época de fin de año aumentan estas extorsiones y ataques a pilotos y empresarios del transporte urbano y extraurbano, pues son amenazados por pandilleros que exigen esta cantidad de dinero por empresa, por lo que llaman un bono navideño. Vemos entonces ahí en las imágenes y más información que usted puede ampliar en esta sección departamental de Prensa Libre. Y el frío en el altiplano deja sentir sus efectos más duros. A partir de esta semana en Quetzaltenango, varias poblaciones comenzaron a registrar desde ayer temperaturas de cero grados o cero menos. En varios municipios se registraron temperaturas de dos grados. En los municipios de la parte norte y más alta del departamento, las temperaturas fueron de cero grados. Para el mes de diciembre ya se estaría bien estacionado la temporada de verano y donde estarán las temperaturas mínimas bajando a 5 o 4 grados bajo cero. Para expertos de la estación meteorológica Aeropuerto Los Altos, argumentan que este 2015 la temporada fría tuvo un atraso, todo por los cambios climáticos y el fenómeno del niño que está afectando el continente. El niño se está afectando no solo a Guatemala, es casi a la mayor parte del océano Pacífico, que es por el calentamiento. Y está afectando este año y se espera que se extienda para el próximo año completo. Para los próximos días se espera que las temperaturas sean extremas y que las mismas culminen para el mes de marzo del próximo 2016. Más adelante estaremos ampliando la información de lo que sucede en el interior de nuestro país, en la provincia. Más adelante en BLM Noticias. Bueno, es lo que está ocurriendo en los departamentos, así que en un ratito vamos a seguir este recorrido por varios lugares. Exactamente, mucho frío, así que un abrazo hasta Occidente, pero hay otras noticias. ¿Qué más? Hay otras noticias que salen de Nueva York, ¿saben? Porque están tratando de controlar o limitar la cantidad de sodio que consumen las personas, especialmente cuando van a los restaurantes. Es tan malo el sodio, como dicen, y uno está acostumbrado a consumirlo en cantidades excesivas. Sí, dicen, en cantidades excesivas y por eso los restaurantes ahora van a estar obligados a mostrar qué platitos son los que contienen más sodio para que las personas realmente puedan tener quizás una mejor decisión. No solo calorías, el nivel de grasa, el que tienen un gluten, ahorita se suma el sodio. Ahora es el sodio. Está bien, vamos. Y esto les voy a contar a continuación. La ciudad de Nueva York está obligando a sus cadenas de restaurantes que muestren cuáles de sus comidas dentro del menú contienen más cantidad de la sal recomendada para comer a diario. Las advertencias incluyen símbolos que deben aparecer a partir de este martes. Según los funcionarios, la idea no es regular lo que la gente come, sino más bien informarlos de una mejor manera para que tomen mejores decisiones. Esta es la primera ciudad estadounidense que toma una medida de este tipo, votada de forma unánime por los responsables de las municipalidades del área de salud. Los platos que superen los 2.3 gramos de sodio, es decir, más que lo que debería uno consumir a diario y lo que está recomendado, bueno, serán señalados con un salero negro y uno blanco. El consumo excesivo de sal se asocia con la hipertensión y un riesgo más elevado de cardiopatías y accidentes vasculares en el cerebro, según la Organización Mundial de la Salud. Y por eso tomaron estas medidas. Y si cuando viaje a Nueva York esté pendiente de esos saleritos que le van a advertir de los tratillos que contienen más azor. Vamos a seguir con otras noticias, bueno, más rentable que el narcotráfico, la producción de oro ilegal en Colombia está aumentando, pero hay un pueblo en el suroeste en donde los Andes se desgarran en tres, dicen, donde se produce un oro tan ético que sirve para producir la palma de oro de canes para reconocer a los mejores cineastas. Es el sueño de todo director, la palma de oro. Hasta llegar a Cannes, su preciado metal debe recorrer un camino cinematográfico. Y es aquí, en la mina de la llanada, donde Edison y sus compañeros extraen el oro para fabricarla. Un trabajo con resultado siempre incierto. Es imposible de saber cuánto oro sacarán de cada tonelada. A veces es mayor el gasto, la ganancia. Esto, todo esto es una aventura. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? La minería siempre es una aventura. Pero el oro ético de la llanada es muy especial. Tiene un certificado ético internacional FairMind. Garantiza prácticas sostenibles y un trato laboral digno a sus trabajadores. Y todos son dueños de la mina. Además, no utilizan mercurio ni cianuro, que sirve para limpiar el oro más rápido. En Colombia, solo dos minas tienen la certificación. Es un modelo que es sostenible y que beneficia tanto a las personas como a la naturaleza. Entonces, ese modelo se puede replicar. En Colombia, más de la mitad de explotaciones mineras funcionan sin permisos. Con el alto precio del oro, la minería ilegal ha llegado a ser más rentable que el narcotráfico. En muchos casos, sirve para financiar a grupos armados o actividades criminales. Además, contamina gravemente el medio ambiente. La llanada, en cambio, es vista como una isla en un país azotado por décadas de violencia y tráfico de cocaína. Sus habitantes viven de un trabajo legal que genera un salario digno. Acá los productores, en un país como Colombia Productores, está haciendo un esfuerzo muy grande por generar trazabilidad en nuestra cadena, por generar mejores prácticas, por generar legalidad en la producción de nuestro oro, pero también hay una responsabilidad por quien lo compra. Joyerías europeas de lujo comienzan a cambiar sus prácticas, buscando garantías en la materia prima para sus joyas. Para mí era muy obvio que la palma de oro tenía que ser verde, así que desde hace dos años se produce con el oro de esta mina en Colombia. Es ético y creo que así el galardón gana incluso más valor. En manos de los mejores cineastas, luce el oro que Edison y sus compañeros arrancaron de los Andes colombianos. Oro limpio y sin sangre. Ahí está entonces cómo se produce este gran reconocimiento que reciben los cineastas en Cannes. Nosotros con esto vamos a seguir con más. Gracias María René, 6 de la mañana, 11 minutos. Muchos acaban de levantarse, acaban de sintonizar Viva la Mañana, entonces hay que darles un repaso informativo. Esto está sucediendo en Guatemala y el mundo. Faltando 6 minutos para el momento límite de aprobar el presupuesto del Congreso, finalmente da con 100 votos. El punto de vista para la proyección de gastos por 70.996 millones para el 2016. Estados Unidos muestra preocupación por escandaloso control de pandilleros dentro de los centros penitenciarios. Dos ex directores de presidios están evaluando las condiciones en las que sea el motín que cobró la vida de siete personas en la cárcel de alta seguridad Canadá. Arranca audiencia contra empresarios vinculados en el caso. La línea de diligencia judicial podría durar varios días. En otros temas, exportadores de hule muestran a productores regionales cómo se desarrolla una industria que consideran estar en auge dentro del país. Y las alertas ambientales se disparan en Pekín y las ciudades del norte de China coincidiendo con el arranque de la cumbre ambiental en París. En otros temas importantes...